Vestidos de rojo, entre comida típica como toqueres, huechupos, combas, mole verde o rojo de su tierra que los vio nacer, como cada año la Unión de Calentanos de Acapulco celebró el Día de San Juan. Alejandro Suazo Yañez, presidente de la Asociación de Calentanos Unidos en Acapulco, dijo que este encuentro es con causa y como sede se utilizaron los campos del Club de Golfo. Ahí reconoció el apoyo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha brindado a la tierra caliente en bien de sus paisanos. Le ha puesto mucha atención, mucha atención le ha puesto, le hemos visitado, le hemos acompañado varias veces hasta Cirándano, parte lejana de llegar a la colindación ya con Michoacán y los aprecian mucho, la gente los aprecia mucho, la gobernadora y al ingeniero Félix Salgado Macedón. Actualmente la Asociación de Calentanos Unidos de Acapulco ya cuenta con más de 6.500 agremiados. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.